¿Por qué las incrustaciones dentales son una buena opción para ti? Si a tu diente ya le hace falta una parte, te ayudaríamos demasiado realizándote una incrustación. La incrustación lo que hace es que nos ayuda a reconstruir la parte del diente que hemos perdido. Además, evita que tenga que llegar la caries al nervio y así no padezcas de sensibilidad. Probablemente la causa de que hayas perdido una parte de tu diente sea por caries y tal vez por la fractura que tiene tu diente te la pasas cortándote la lengua o te corta mucho la mejilla. Lo que haremos al preparar una incrustación es eliminar ese filo que te corta y hacerlo más adecuado para que tu incrustación se ajuste perfectamente a la forma de tu diente. El tiempo de espera para recibir tu incrustación no es muy largo. Puede que sean de dos días o incluso antes. Soy el Dr. Adrián de New Look Dental. ¡Ven! ¡Hazte las incrustaciones conmigo!